El gobierno busca promover el uso de vehículos eléctricos en el país para el movimiento de jóvenes ambientalistas. Esta iniciativa debe ser consultada por los diversos sectores para consensuar un plan de nación frente al cambio climático. Nicaragua ha venido a lo largo de estos 10 años motivando, estudiando iniciativas que beneficien a la estabilidad de Nicaragua como un país en marcha frente a los temas de cambio climático. Nosotros lo hemos logrado observar, pero no dejan de caer como en buenas intenciones, en iniciativas de buenas intenciones y las miramos dispersas en algún momento. Nosotros hemos manifestado como comunidad ambientalista de Nicaragua que Nicaragua debe, como país, debemos de dialogar y conversar para consensuar un plan de nación frente al tema de cambio climático. Nicaragua no somos grandes emisores, pero desde ya hay sectores que están ya dejando una huella enorme de carbono. Y esto es el tema del transporte. El tema del transporte, el tema de la energía, entonces tenemos que puntualizarnos en esas actividades económicas. Pero esto pasa a que juntemos todas las buenas voluntades, juntemos todos los esfuerzos y que las inversiones que vayamos a hacer sean inversiones con una visión de país. Manzanares expresó que Nicaragua no está tan bien ecológicamente, ya que se han perdido bosques. Hemos perdido caudales de río, hemos perdido caudales de aguas superficiales, subterráneas, y esto se debe al mal manejo de nuestros recursos naturales. Entonces nosotros creemos que Nicaragua tiene enormes, de buenas intenciones, iniciativas que están muy agradables, pero que si no logramos consensuar un plan país frente al cambio climático, nunca vamos a llegar, por ejemplo, a acciones tan nobles como la descarbonización de Nicaragua. Para llevar a cabo dicho propósito, se trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, en la que promueve por la compra de un vehículo con un costo de 1 a 30 mil dólares, se reducirían los impuestos arancelarios de importación, el impuesto selectivo de consumo y el de valor agregado. Noticias 12, Darlen Tellez.